Hola, soy Michelle Zapata y les doy la bienvenida al Popa Clip de hoy. Vamos a hablar precisamente de un tema que es muy extenso, pero lo voy a abordar desde la parte personal. Como ven, soy una amante de los animales, en especial de los gatos. Inclusive hace poco tuvo un suceso que no creo que se puede identificar, que es precisamente la despedida de uno de mis compañeros. Inclusive hace un mes tuve que despedir a mi perrito, se llamaba Chilanga. La encontré envenenada y surge una de las sensaciones o de los sentimientos más propios del duelo precisamente, que es la resistencia o la negación de que ese animal ya no está con nosotros o ese ser ya no está con nosotros. La encontré envenenada, me la llevé rápidamente para el veterinario y según sabiendo que ya no había nada que hacer. Y entonces sigue como todas esas otras sensaciones que son precisamente esa culpa de querer haber hecho más o de haber podido haber hecho más. Después llega esa sensación de tristeza. Hace un año precisamente también perdí uno de mis gatos, llevaba 13 años conmigo, Lucho. Y también fue en las mismas circunstancias. Y lo invade a uno mucho la tristeza de saber que ya ese animal no está con uno. Pero todo esto es un proceso, un proceso natural del ciclo de la vida, muerte, vida. Y llega un momento donde hay una aceptación. Una aceptación después de pasar por todas esas sensaciones de dolor, de tristeza, de culpa, de frustración. Llega el momento en que uno empieza a aceptar y puede inclusive volver a tener otros animales. O ya siente que ese vacío no es tan grande. Ahora les voy a mostrar lugares acá donde los enterré, donde están todavía acompañándome. Donde les hice pues como el protocolo de dejarlos ir también, potesirlo de alguna manera. Y honré su vida y su recuerdo. Me acompañan. Aquí está Chilanga. Este es su lugar. Y sembré inclusive estomática para que siguiera el ciclo de la vida-muerte. Esta es otra área de la casa y aquí es donde está Enirado Lucho, el gatico de 13 años. Y acá también se sembré unas maticas con la idea precisamente de continuar con el ciclo de vida-muerte-vida. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Namaste.